¡Buenas tardes mis muchachas! ¿Qué es lo que ustedes dicen? ¡Culeros! ¡Estamos para atrás! ¡Suscríbete, comenta y comparte! ¡Mamabicho! ¡No seas tan culiacán! ¡Si no te suscribes, balistes verga! ¡Si no te suscribiste, seguirás valiendo verga! ¡Buenas! ¿Qué ustedes me dicen? ¡Mi muchacha! ¡Volvió el cabrón de la barba a descojonarle la salud! ¡Volvió el cabrón de la barba a descojonarle la existencia! Esto es el cabrón de la barba que vino nada más y nada menos que a ponerlo a ustedes a perder su tiempo porque aquí tampoco tenemos nada que hacer Vamos para el remix Vamos para el remix porque el otro día hice la canción La que es Y este es el remix Por mi México Que esta canción, la original, se escucha cabrona Yo mismo imagino esta que es el remix No sé, no la he escuchado todavía Por mi México Lefty en paz descanse Lefty SM Santa Fe Clan Que ustedes saben ya Darío's Clan MC Dabo y no sé quién más Veamos a ver qué tal Ahora lo leo en el vaina Veamos a ver qué tal el remix Pero esta canción para mí Es una de las canciones más cabronas que existen ahora mismo Y va a ser una canción cabrona Pues ¡Uh! Qué clase Pupinga de canción a serie Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué Que encontramos aquí Dice Por mi México remix Ya tiene 132 millones de views Hace tres meses que salió Todavía está en top 26 El número 26 De música, escucha Hace tres meses que salió Y todavía a nivel mundial Está en el top número 26 Mierda Coño Por mi México remix Lefty SM Santa Fe Clan Darío's creo yo que así Que se pronuncia C-Clan MC Dabo Y Neto Peña 1.1 millón de likes Ya tú sabes Dale dedito para arriba Aquí abajo En la En la En la vainita de YouTube Comenta Y déjame saber Lo que tú quieres decirme Allá abajo Si está bien Si te gustó o no Si lo que sea Que te dé tu maldita gana Pinche culero Y me dejas saberlo Allá abajo Anyway Vamos directo para aquí Y veamos qué tal Con la reacción Ponemos nuestra mierda Y vamos para encima Vamos a escucharle esto Que lo que que Vamos a ver Vamos a ver Y va de nuevo mi tono Mexicano bandido Todo el barrio prendido Siempre Y va de nuevo mi tono Así que dice Vamos a ver Y en la que es duro Y va de nuevo mi tono Mexicano bandido Todo el barrio prendido Siempre ando bien Siempre poniendo ruido Vamos 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 Aquí si hay vato Así porque En el video original La más salida uno solo Mierda Cuánto vato Ay, ay, ay Ya valía Verga Soy mexicano Esa es mi bandera Yo la levanto Santa Fe clan Santa Fe clan Santa Fe clan Santa Fe clan Ay, ay, ay Santa Fe clan Dios mío Por donde quiera Verde, blanco, rojo Hasta que muera El barrio prendido Ya que muera Esos raperos mexicanos Tienen un flow de pinga Eso tiene ese beat Bacanísimo O sea, a mí me gusta Cómo se visten ellos Mira, mira, mira El Santa Fe clan Betido De hecho Ay, qué vaca Mierda Voy a tener que Betirme de cholo Hacerle una reacción Un día Betido de cholo Yo quiero ir a un evento De estos tigres Pa' aquí abajo Hacen unos eventos bacanos Cuando haga un evento Voy a ir A un evento De estos Voy a grabar Dos pa' allá Pa' que la pasemos heavy Estos tigres Con los lowriders De pica Voy a bajar un día Mi gente Qué bacano Yo creo que yo Yo creo que yo Yo creo que yo nací en México Esa es mi bandera Con el torque Que tiene ese Con lo pesado Que tiene ese ritmo Tú me puedes decir Esa canción Esa canción Ahora mismo Es una de las canciones Más cabronas Vuelvo y lo repito Esa canción En el rap Es una de las canciones Más cabronas Que existen Con más Diría yo Con más Es como que Es como que la canción Te hace El ritmo ¿Verdad? Cuando se mete Junto con la lírica Hacen como que Como que Como que te jalan Y te Como que hacen Que tú sigas Queriendo escuchar Mierda Es una sensación De pinga Mira Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Va a estar valiendo Verga, güey Tantos delitos Que hay Tanta demencia Yo no cargo nada Tantos Para mi presencia Pinche puerco J Atende A la consecuencia Si no topa el poll Y en breve Nos pade en la calle No puede salir Uno conmí Porque ya hay detalles Vamos ¿Quiere que conteste? ¿Quiere que yo solo calle? Quieren mi dinero Pero que chinga Su madre La disca Este sistema Nos quieren ver abajo Pero tumbar gente Quien les dijo Que es trabajo Puro chingar al indio Váyanse mucho al carajo Loco no me raco Mira este Este Me gusta Me gusta El vaina No sé cómo se le llama Eso allá en México Este La cuestión esta Blanca Con negro Que duro Oh Oh Entendido El vaina Oh el pasado está olvidado con el perro de la serie en grifo pedo y enfiestado chica de mi bandero no unido como había soñado bien bajado ese balón con palestin bien bajado puro hip home hasta que amanezca pasen un mezcal y que no se apague la yesca ya saben que aquí andamos pilas para lo que se ofrezca si escribo estas rimas es para que se enorgullezca y eso tiene que estar moviendo con pinga ay 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 de ver de entre entrar entre él el teléfono loco de marihuana blanca cocaína roja la sangre que escurre de una nueva herida to salí de la ruina nunca se me olvidó también con disciplina y respeto siempre ando bien high la vida es un freestyle ay 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 que maldita baila que maldito problema ese flow este mamabiche Santa Fe Clan la vida es un pinso tu barda con spray lo que canto es real azules y rojas las sirenas que me persiguen nos suben para la virgen salen todos cuando chifle mi barrio no lo pisen que andamos todos grises maldito policía no quiero que me revises soy mexicano está mi bandera y ando con mi flota y el de tenemos lo que se te ofrezca tú Tanta Fe Clan tiene como 79 libros. Ahí la creta, espérate. Ay, 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 me dolió. Dice verde, blanco, rojo, hasta que muera. Mi mexicano, esta es mi bandera. Yo la levanto por donde... Mira, mira, mierda. Mierda, esos tigres tienen que estar fumando. Esos tigres, esos tigres... Estos matos, tía. Verde, blanco, rojo, hasta que muera. El barrio perdido, ya quemo afuera. Ya, abranse cabrón, este que el mexicano partiendo sin necesidad. Ahí vienen el pana con el doble tem. ¿Quién es de panita? Palancas. Todos jugamos en la misma liga. Yo soy titular, tú ves desde la banca. Disfruto cada cosa que me pasa con la bolo y mi carrera se levanta. El mismo cabrón que antes no tenía nada. Se la pasa viajando y dice que canta. Por eso me caga enfermarme de la garganta. Pero aguanta, traigo mata natural y humo de planta. El MT Heavy, este maquil. Tres cabrones dando lata y yo haciendo más plata. De esto la vida se trata. Y pa' que sepas no es barata. Encita culos de es barata. Con cada escalón que sube. Ay, 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 mire el pana, el pana, el pana. Ay, qué mierda. Esto te quiere cuando cogen, esto te quiere lo de su cultura, lo cogen muy en serio. Esto para lo de su cultura, el mexicano es el mexicano. Es como yo dije en el otro video, creo yo que fue que dije. Que pa' mí México, México no es otro país. México pa' mí es un planeta aparte. Esta gente son una cosa seria. Esta gente son una cosa de pinga. Esta gente son extremadamente orgullosa de su país. Y eso me encanta. A mí me gusta muchísimo eso. Y la comida mexicana. Ay, 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 ay. Valiendo verga esa comida mexicana. Es una cosa cabrona, bro. Más o más México un día de esto. Yo tuve la suerte de hacerme fama en YouTube. Hay dos, tres raperos de antaño que me bajé de su nube. Los mandé pa' su casa y de premio hasta les pague el Uber. Si me me tires porque sabe bien que domino el negocio y quiere de mi parte. No quiero darlas de grande, pero si me tiras la neta me tocó humillarte. Soy capitán, llegó el estandarte. Somos muy pocos los que hacemos arte. Este flow si es de Marte, tú dale like y comparte. Ah, dale like y comparte, mamabicho. Vete pa' el canal de todo, cabrón, y suscríbete allá abajo. Y aquí también tienes que suscribirte porque esto no es si tú quieres. Canto es singao. Esto es obligao. Oh. Ey, y este, hermano. Esta métrica me gustó desde el principio. Estoy bendecido porque me cuidan los míos. Orgullosamente me exaltamos locos de remate. Oh. La cosa por la frontera se pone violenta, no importa el drango. Toda la raza jalándole duro. Si hay algo seguro es la muerte en donde ando hoy. Sudor y la sangre en la frente. Los de alzada controlándose. Los de alzada con mierda. Que chamaquito que le mete duro. Roban la tensión. Digo, chamaquito puede decirlo así, pero es un hombre ya. Ya saben quiénes son. Vatos locos con sazón. Como el de un corridón. No quiera tomarme el pelo. Si ando todo pelón. Levantando la bandera. Viva México, cabrón. Es el perrito de la C. La bandera con un águila. Simón, mi tierra es esta. Me vale sin... ¿Y este quién es? Mi piel o si mi asiento les molesta. Can jalan horas extra. Este pana tiene un flow distinto. Nunca duerme en las fiestas. Están los que van pa'l jale. Y los que la viven de fiesta. Este remix dura seis minutos con cuarenta y cuatro. I mean, seis minutos con cuarenta y cuatro segundos. Otros que en el pintón se tatuan de corazón. Tres colores en el pecho morirían por su nación. Aunque su puto gobierno los puso en la situación. De no terminar la escuela y terminar en la prisión. Viva México, ladrones. Que hubo el expresidente. Ya saben que por mí policías chinguen a veinte. Y ahí están mis veinte pa' la cagua, agua. Que es tierra caliente de chapas hasta Chihuahua. Guau, guau, guau. Yipillo, yipillo. Guanas, Montecín. Aguas, Tijuana, Tijuana, Tijuana. San Luis Potollés, Mataulipas, La Puebloca. Dime, yo no loco. Acá tienen lo que buscas. Soy me... Tienda, qué duro. Ey, ahí viene el coro. Ahí viene el decoro, Dios. Buenos días, grupo. ¿Cómo están? Ayá le ganan. Acá tienen lo que buscas. Soy mexicano. Esta es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde blanco, rojo, hasta que muera. Ay, muy bandera. El barrio perdido ya quemó afuera. Soy mexicano. Esta es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde blanco, rojo, hasta que muera. El barrio perdido ya quemó afuera. Puro hip hop, mix a perros. Puro mix a perros. Puro hip hop, mix a perros. Somos la santa carnal. Somos la santa carnal. Somos la santa carnal. Oye, DJ un make en los Scratches. DJ un make en los Scratches. Somos la santa carnal. Mierda, qué duro está esto, mano. Este remix está de pinga. Esto en los urbanos es lo más cabrón que ha salido de qué tiempo para acá. Tres, cuatro años para acá es lo más cabrón que ha salido en los urbanos esta página. Pero tiene que ver con maleanteo. Qué duro está esto, mano. Mierda, qué duro, mierda, qué duro este tapete, Dios mío. Mierda. Soy mexicano. Mierda. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera. El barrio perdido ya que muera afuera. Puro hip hop, mix a perros. Santa Fe clan. Santa Fe. 1020. Santa Fe tiene como seis días sin dormir. Puro malandro. Mira cuánto malandro, mira cuánto. Hay puros malandros. Puro vato malandro, la verga. Somos la Santa, carnal. DJ Lumenca en los Scratchers. DJ Lumenca en los Scratchers. No saben quién soy o sí. Oye. Somos la Santa, carnal. Viva México, cabrones. Mierda, qué duro de ese tema. Qué duro, qué duro de ese fucking remix, man. God damn, man. Mierda, bro. Diablo. Tuve canciones así de que a mí me gusta escuchar. A mí no me gusta perder tiempo escuchando basura. Yo soy un pana que soy bien selectivo. Se me hace difícil porque yo soy un pana bien selectivo. Y no, oh, qué gran mierda que yo sea selectivo. Bueno, por eso soy yo. Este, a mí solo me gusta lo bueno. Y por eso estamos haciendo aquí en este canal lo que tenga que ver con lo bueno. Por eso ustedes están con el duro. Porque solo los duros trabajan con los duros. Y solo los mejores están con los mejores. Por eso, si tú estás en este canal es porque tú eres de los duros de verdad. Es porque tú sabes qué es lo que es con la situación. Y tú sabes por qué razón tú tienes que estar en este canal. ¿Por qué? Porque aquí solamente estamos lo duro. Canta cabrón. Suscríbete, comenta y comparte. Por mi México. Por mi México. Lefty. Santa Fe. Clan mierda. Descansen. Este. Dale para allá. Yo ya yo estoy seguro de que ustedes lo han escuchado. Yo no lo había escuchado porque yo soy, como el güey le repito, yo soy un pana que soy bien selectivo cuando escucho cosas. Yo prefiero escuchar cosas que yo sé que son duras, viejas que he escuchado, en vez de escuchar cosas nuevas que no he escuchado. Porque se me hace difícil sentir que estoy perdiendo el tiempo. I mean, como que se me hace difícil. O sea, me incomoda sentir que estoy perdiendo el tiempo. Ustedes saben que el tiempo es lo más apreciado que uno tiene en el mundo. Bye night. Coño. Bye night. Calla. Ustedes saben este. Nada, mis muchachos. Esto fue otra más para el canal. Por mi México. Esto va a salir un par de días o si no hoy mismo, como sea. Este. Repito. Suscríbete, comenta y comparte y me deja saber lo que tú piensas ahí abajo. Vamos a ver. Ya me voy, ya. Dale. Y el teléfono, loco. No, pero lo vende. Este va a comprar guaro. Valiendo, verga. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.